Hola que tal, saludo cordial para todos. Estos son nuestros titulares. Hoy en este video informativo destacaremos la llegada del USS Gerald Ford a los ejercicios militares en Noruega por parte del organismo del bloque militar. De otro lado, el país persa ha mostrado su nuevo misil hipersónico en acción que es capaz de burlar todos los sistemas de defensa aéreos existentes en el mundo. El ministro de la defensa de la federación exige a su industria militar acelerar los tiempos de entrega para sus fuerzas militares. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. El portaaviones Gerald R. Ford de Estados Unidos, el barco de guerra más grande del mundo, quedó bajo el mando de la OTAN en Noruega. El navío norteamericano participará esta semana de las actividades junto a otros países aliados con Oslo como anfitrión. El portaaviones nuclear estadounidense Gerald R. Ford, considerado el navío de guerra más grande del mundo, quedó bajo el mando de la alianza para hacer parte de las maniobras en el mar de Noruega, informó el lunes la Alianza Atlántica. El portaaviones que llegó el pasado 24 de mayo a Aguas del Fiordo, en Oslo, quedó desde el viernes bajo el mando de la alianza con el fin y objetivo de realizar una serie de actividades de seguridad marítima y adiestramiento, planeadas con las fuerzas navales de ataque y apoyo de la OTAN en el mar de Noruega, indicó en un comunicado la organización. Esto demuestra la capacidad de la alianza para integrar las capacidades de alto nivel de un portaaviones estadounidense de primera clase, sus escoltas de grupo de ataque y su ala aérea embarcada, apuntó la alianza. Se trata de un despliegue programado del portaaviones estadounidense. Precisó la alianza que indicó que las actividades en las que participarán junto a otras capacidades de países aliados tendrán lugar a lo largo de esta semana con Noruega como anfitrión. El grupo de ataque está formado por su buque insignia y homónimo, el portaaviones de la clase Gerald R. Ford, el ala aérea del portaaviones 8 CBW-8, el escuadrón de destructores 2 de SRON-2, el crucero de misiles guiados de la clase TINCO-DROGA USS Normandy CG-60 y el destructor de misiles guiados de la clase Eilerburg USS Rameig DDG-61, según explicó en el comunicado el bloque militar. La cooperación y la transición del Gerald R. Ford al mando de la alianza reforzarán la interoperabilidad de las fuerzas aliadas y la agilidad de las estructuras del mando y el control de la organización transatlántica. Este traspaso de la autoridad constituye una muestra tangible y transparente de las capacidades avanzadas en operaciones omnidominio y de compromiso defensivo de la alianza en todo el área de responsabilidad del comandante supremo aliado en Europa, SASEUR, afirmó la alianza. La última vez que la OTAN asumió el mando de un grupo de ataque de portaaviones fue en marzo del 2023, durante el despliegue programado del USS George W. Bush en el Mediterráneo y su participación en el ejercicio Neptune Strike. El Gerald R. Ford mide 333 metros de largo y 41 de ancho. Tiene una tripulación de 4.500 personas y puede albergar hasta 90 aviones y helicópteros. Estados Unidos abrirá la representación diplomática al norte del círculo polar ártico en la ciudad noruega de Trumps, con vistas a incrementar su compromiso en el alto norte y que esa región siga siendo una zona de cooperación pacífica, anunció la semana pasada en Oslo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Bien, cito las palabras. Con el fin de profundizar nuestro propio compromiso en el alto norte, hoy Estados Unidos abre un puesto de presencia estadounidense en tronzo, dijo Blinken durante una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de exteriores de la OTAN celebrada en la capital de Noruega. El secretario de Estado subrayó de que se trata de nuestra misión diplomática más septentrional y única instalación de este tipo por encima del círculo polar ártico. Blinken aseguró que están deseosos de trabajar con aliados de ideas afines para hacer avanzar nuestra visión en un ártico pacífico, estable, próspero y cooperativo. El jefe de la diplomacia norteamericana subrayó que Estados Unidos está construyendo asociaciones bilaterales sólidas, no solo con Noruega, sino también con Finlandia y Suecia, países que confió que pronto se conviertan también en aliado dentro de la OTAN. Se refiere a Suecia, una vez Turquía y Hungría ratifiquen la entrada a la Alianza Atlántica, de acuerdo con la información de la agencia de noticias EFE. El país persa se mete con acelerador a fondo al proceso armamentístico. Según lo están destacando diarios locales, su gobierno, el de Ebrahim Raisi, ha mostrado en acción el primer misil balístico hipersónico que literalmente evade todos los sistemas antimisiles existentes actualmente. Según la información, dice que el presidente Ebrahim Raisi destacó el poder disuasivo de su nuevo equipo hipersónico, asegurando que traerá defensa y paz, estabilidad a la región. Han publicado imágenes de la prueba del alcance de su primer misil balístico hipersónico FATAC, capaz de alcanzar velocidades de MAX-13 a MAX-15 antes de impactar el objetivo y recorrer distancias de hasta 1.400 kilómetros, el último logro de las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Durante la ceremonia, hace pocas horas de presentación, el presidente Raisi elogió la capacidad hipersónica de este proyectil, calificándolo como un elemento de poder nacional defensivo, destacando la autosuficiencia que Terán ha alcanzado en la industria, especialmente en la de misiles. El poder de la disuasión es un punto para la paz estable para los países de la región, agregó Raisi. Además, destacó que el poder militar de la defensa de la República Persa se extiende también a nivel de la mente y del pensamiento del enemigo. Este poder de misiles significa que la región estará a salvo de agresiones extranjeras, por lo que su mensaje a los pueblos de la región es un mensaje totalmente de seguridad, aseguró. Asimismo, el comandante aeroespacial del CGRI, Amir Ali Asibadeh, afirmó que, a diferencia de otros misiles, FATAT no puede ser contrarrestado por ningún sistema de defensa debido a su tecnología. No puede ser destruido por ningún misil debido a su movimiento en diferentes direcciones y alturas, señaló, añadiendo que evade todos los sistemas de escudos antimisiles que hay en el mundo. El ministro de la defensa de la federación inspecciona una fábrica de avanzados misiles antiaéreos guiados. El ministro de defensa de la federación, Choigú, hace pocas horas visitó los talleres de producción avanzados de misiles guiados antiaéreos para sistemas de defensa antiaérea en una planta de la corporación Almas Ante, revelado el comunicado publicado este miércoles por el ministerio de la defensa del país euroasiático. Durante la visita, Choigú habló o le informaron, más bien, de programas en curso para ampliar la capacidad de producción a fin de dotar a las tropas rusas de modernos sistemas de defensa antiaérea. Creación de nuevas capacidades de producción, duplicación de la capacidad de la planta, detallaron. Por su parte, el jefe de la planta, Novikov Jan, declaró que en 2023 la corporación aumentó significativamente la producción en virtud del pedido estatal de defensa en toda la gama de productos que la empresa entrega antes de lo previsto. Según Novikov, sus sistemas de defensa antiaérea que incluyen el S-300, el S-300 Fabric, el S-400 Triumph y el S-350 VTL muestran una gran eficacia en la destrucción de objetivos aéreos en el terreno. Mientras tanto, el ministro destacó la necesidad de reducir el tiempo de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de producción, sincronizando los trabajos de instalación y puesta en marcha de los equipos para un menor tiempo en las entregas para las tropas rusas. Por lo pronto, es la información que tenemos a esta hora en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.